Y hoy nos traías como tema modelo de negocio dentro del universo del marketing digital. Yo la verdad que no tengo la menor idea, así que quiero que como tus alumnos del curso nos vayas explicando paso por paso. Bueno chicos, buen día, ¿cómo van, Nato? Hola profe, ¿cómo le va? Hice la tarea, cumplí. Muy bien, muy bien. No, ¿qué me pasa? Cuando me dijeron, Nato, anda a hablar de marketing digital. Buenísimo, sí, me especialicé, estudié en Barcelona. Pero lo primero que yo estudié con respecto al marketing es, en realidad no hay que ir directamente a las herramientas. Lo que nos pasó ahora con la tecnología es que Instagram es fácil de usar, podemos montar un e-commerce rápido, una tienda, la tecnología evoluciona rápido, entonces lo podemos utilizar rápidamente para nuestro negocio. Ahora, nos ponemos a pensar en la herramienta inmediatamente antes de seguir... El producto. Claro, antes de seguir trabajando nuestro producto, nuestro servicio. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos en este mundo como proyecto? ¿A qué vinimos al mundo? Como muy filosófico. Exactamente, porque directamente pensamos que una red social me va a salvar mi modelo de negocio, mi producto, mi servicio. Sí, si mandás y le pedís a algún influencer que te venda el producto, chau, me hice millonario y lo vendí. No, no es así. Estoy en las redes, listo, me voy a ir bien. Claro. Y no sé, sí, obviamente, en las redes hay mucho público, hay audiencia. Por supuesto. Está todo el mundo ahí, pero en realidad lo que tenemos que hacer primero es desarrollar un modelo de negocio. Hay muchas cosas para capacitarse en internet, en YouTube y demás. Además, en todos los cursos de marketing digital que puede hacer la gente, siempre se debería empezar por esto, digamos. Por el modelo de negocio. Exactamente, digamos, cuál es nuestra propuesta de valor, qué vendemos, por qué lo vendemos, cuánto nos cuesta producirlo. A qué público vamos a apuntar, porque no son todos los públicos los mismos. Y el público antes era como todos datos demográficos, por ejemplo, edad, donde vive, todo como muy técnico, muy duro. Y ahora hay que ablandarlo un poco más, se habla de buyer persona o de mi audiencia, qué características tiene. Es buyer persona. El buyer persona es un cliente ideal, el modelo de tu cliente ideal. Vos tenés que graficar, escribir cómo pensás que es tu cliente ideal. ¿Quién es el que está viendo este programa? ¿Quién es la persona, el ideal que representa a muchos? Ajá, pero pensando también... No te apuntás. ¿A quién apuntás, exactamente? No solo decías vos pensando en lo demográfico, en dónde vive, cuántos años tiene. Si no, es un interés, es un poquito más abarcativo, ¿no? ¿Qué le gusta? Fíjate que bueno, lo que decís, Clari, porque no es lo mismo que te gusta a cómo te comportás, por ejemplo. A mí me gusta muchísimo el básquet, pero no estoy buscando zapatillas de básquet para comprarme todo el tiempo. Pero te las mandan por las redes, ¿viste qué pasa? Eso que de repente buscas una cosa y todo lo que te aparece, como que si el teléfono te escuchara, te da miedo. Totalmente. Quiero, no sé, probar estos videos. Y de repente te aparecen publicidades de distintas marcas de videos. ¿Tiene algo que ver con esto? Tiene algo que ver con esto, porque cuando uno tiene un comportamiento digital, por ejemplo, entras a una página web, inmediatamente esa página web se le activa un código que lo tiene esa página web, te descarga un archivito en tu computadora y empiezas a trackear tu comportamiento. Lo que acabo de decir, todo el mundo, ¿te puede llegar a caer cómo? Claro, ¿qué dijo? Inmediatamente con tu navegador, con tu Chrome. He llegado a decir, mi teléfono me escucha y lo he tapado. Pero es que es algo recurrente. Voy a tapar el teléfono para que no me escuche y te voy a poner una... Es más, si uno habla y te aparece en publicidad. Es impresionante. Si quieren hacemos una prueba. A ver. Dale, a ver. Mark Zuckerberg, dame la ñ para el arroba de los chicos, por favor. Falta la ñ. Ahí está, en un ratito... La manda. Aparece. Después del corte, seguramente su arroba va a tener la ñ. Vamos. Quédense tranquilos. Y si no, internet del canal no estaba funcionando, decilo. También, también. También. A ver. Un poquito más de megas. Jeff Bezos, un poquito más de megas. Yo hablo con todos los magnates del mundo por... Es una cosa de locos. Es una línea. Sí, nos escuchan, nos escuchan. Hay un microfonito y te pueden escuchar. Es por la palabra clave. Cuando uno habla, te toma la palabra clave el micrófono, sin duda. Estás diciendo, fui infiel y le va a contar a tu pareja, no, tranquila, no pasa eso. Pero si decís milanesa, o si decís milanesa napolitana, eso es una palabra clave. El que vende milanesas te va a imprimir un anuncio. Totalmente. Eso tiene que ver con performance, con publicidad digital. Toda la publicidad tradicional, la pauta que poníamos en una radio, en un programa de televisión y demás, se fue emigrando a estas empresas. Facebook, Google, se toman toda la publicidad digital. ¿Cuál es la más potente hoy en día? La más potente a nivel de lo que estábamos hablando, intereses y comportamiento, es Facebook Ads. Que en realidad Facebook compró Instagram y compró Whatsapp. Es una mega empresa, Mark Zuckerberg, imagínate el poder que tiene. Bueno, incluso ha estado bastante investigado. Sí, sí, sí. Es lógico. Se vuelve tan poderoso. Ahí es muy poderosa la publicidad, en Facebook Ads es muy poderosa. Creo que nos fuimos un poco de tema. Vamos a volver a modelo de negocio. Es impresionante. Es un universo, aparte, como muy nuevo, ¿no? Y hay que ir conociéndolo, hay que ir metiéndonos, sobre todo a los que tienen algún emprendimiento, a los que quieren trabajar con las redes sociales. Exactamente. Volvemos a modelo de negocio. Importante armarlo para conocer a nuestra audiencia. Exactamente. A nuestros clientes. Exactamente. Lo primero que tenés que pensar a nivel de modelo de negocio es esto, lo que nos pasó recién. Caemos en la tecnología y en las herramientas. No, me separo de eso. No me distraigo. Y lo primero que pienso es, ¿qué problema puedo solucionar? Detecto un problema. Como por ejemplo, hay mucha contaminación, los autos ocupan mucho lugar. Listo. Detecté ese problema, mi solución es un producto y un servicio. ¿Cuál es? El monopatín, que vimos recién. Viene a solucionar algo, viene a aportar algo a la sociedad. Hoy en día los proyectos tienen que tener impacto social, tienen que tener impacto ambiental. Algo tienen que aportar. No solamente intentemos, obviamente esto tomarlo con pinza, pero no solamente pensemos que nuestro modelo de negocio está apuntado a que nos llenemos los bolsillos o a detectar una necesidad. Eso era un poco antes. Antes yo detectaba una necesidad y le proponía un producto y un servicio. A la gente le gusta, a la milanesa con, a la puritana, listo, yo vengo a ofrecer eso porque lo necesitan de alguna manera. Eso sigue existiendo. El modelo de negocio tradicional está. Una zapatería en el centro, la gastronomía, eso existe porque hay necesidades que tenemos. Ahora, si queremos ser modernos, marca moderna, detectemos problemas. ¿Y cómo haces? Es difícil. Claro. Porque hay que pensar, hay que trabajar mucho en equipo. Esto no es individual. Vos en tu empresa tenés que trabajar mucho en equipo. Decir, bueno, a ver, ¿qué problemas podemos detectar? Ahora con el tema del COVID, un problema re grande. ¿Qué haces para hacer diferencia y tener algo? Y ahí tenés que empezar a pensar, a ver, ¿qué soluciones podemos dar? Chiquitas, tampoco piensen salvar el mundo, que eso pasa mucho con el emprendedurismo. Me imagino, claro. Hay una cosa muy peligrosa con el emprendedurismo, que es que tu idea reviente el mundo, que sea lo mejor. No, claro. No, que venga todos los días. Emprendedurismo. Soy emprendedor. Soy emprendedor. Quiero salvar el mundo. Venga, no. Pero es la ilusión de muchos igual. Es la ilusión de muchos. Todos queremos ser Mark Zuckerberg. Mark, anda a dormir la siesta, por favor. Todos queremos ser ellos, pero no, podemos ser emprendedores en cosas chicas. La creatividad está acá, está en todos lados. No hace falta ir a eso esotérico, a eso soñador. Entonces, busquemos soluciones chiquitas y ahí planteamos nuestro producto y nuestro servicio. Si es tradicional, si yo realmente quiero hacer comida, quiero vender zapatos que ya existen, bueno, metámosle recursos, como el storytelling, como... Para los que no saben qué es el storytelling. El storytelling es contar historias. Es darle un concepto. Por ejemplo, hoy en día en Mendoza hay muchos cafés. ¿Y cómo se venden los cafés? Con estética, con concepto. No voy a nombrar porque todavía no auspician mi espacio. No, mentira. Algunos con café rico, nosotros no. Pero viste que se venden de una manera... Claro. No te dicen, soy un café. Te dicen, bueno, soy y te dan como una estética de marca. Hoy en día está muy en moda la experiencia. Uno va a un lugar y no se toma un café nada más. No, ahora es brunch, ahora te atienden de tal manera, ahora puede haber teatro en un lugar. Entonces, si sos tradicional, metéle storytelling y metéle experiencia a tu modelo de negocio. Si no, buscás solucionar problemas y sí o sí ahí vas a tener que recaer en la tecnología. Pero, por ejemplo, no sabes qué crear o crees el emprendedor. ¿Qué conviene buscar primero? ¿La necesidad o buscar qué te gustaría proyectarte? Bueno, son los dos caminos. Yo le digo a mis estudiantes lo mismo. Nato, no sé, no encuentro problemas. Bueno, detecta necesidades porque siguen existiendo necesidades. Entonces, anda por los dos caminos. Cuando detectes una necesidad, fíjate cómo aportar valor. Porque si estamos vendiendo todo el tiempo, cansamos. Vendo zapatitas, vendo zapatitas, vendo zapatitas. Bueno, basta. Y hoy, ¿qué tenemos que aprender? Que tenemos que charlar con nuestra audiencia. Tenemos que venderle todo el tiempo. Estás vendiendo la zapatilla nomás. Es difícil diferenciarte, ¿no? Y que tu marca sea única y tenga ese sello. Exacto. Y eso está en el modelo de negocio. Entonces, primero, detecta un problema, una necesidad, plantea mi producto y mi servicio. Después le aportás valor. Ese es el siguiente paso del modelo de negocio. Perfecto. Le das valor a todo lo que estás construyendo. Y algo que está muy bueno es las alianzas. ¿Quiénes son mis amigos? Hoy en día, los proyectos no se tienen que pensar de manera individual. Tengo que pensar quién me puede ayudar, con quién me puedo aliar. Si vendo zapatillas, ¿quién me hace unos cordones copados con artística para sumárselos? Claro. Ya no tenemos que estar así. Es buscar la diferencia con tu producto. Exacto. Pero sí juntarte con gente. Colaborativo. El mundo tiende a ser colaborativo. Ya los modelos de negocio que están cerraditos, yo no te cuento mi idea. No, sí contala. Claro. Contala que la vas a reforzar. Contala porque el otro te puede aportar a tu negocio. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que te gusta?